Aquí estamos desde el Parque Simón Bolívar en el Megaland Music Fest 2024 y estamos con la Reina Mate. O sea, literalmente me dice, parecen comadres. Estamos comadreando todos, Lola Índigo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Me encanta siempre venir a Colombia. Tengo muchas ganas de cantar y de ver qué gente hay y todo. Lo que nosotros estábamos hablando antes de arrancar es que habíamos tenido los premios Nuestra Tierra. Yo le decía, Lola, ¿cuándo un concierto grande Colombia? Y dice, es mi sueño, pero no pasó un año y ya estás acá. Sí, ¿verdad? Qué guay haberlo cumplido y eso, seguir viniendo. Tenemos ganas de seguir viniendo porque nos encanta el público colombiano. Yo hice aquí mi primera música, la hice, fue creada aquí. Tengo muchos amigos colombianos que me han acogido y me han enseñado música y muchas cosas y estoy deseando devolver. Sí, sí, Lola es lo máximo. Y es que, obviamente, yo todos los TikToks que me salen, porque mi algoritmo me muestra mucho, Lola, en diferentes escenarios, bailando y demás. Además, con su discurso en los diferentes premios y en los conciertos. Y yo necesito verte no más en TikTok, sino en vivo hoy. ¿Cómo te preparas, Lola, para un concierto en Colombia? ¿Cómo me preparo? Bueno, lo bonito de todo esto es que hemos conseguido traer el show Nave Dragón original, porque vienen los ocho bailarines y viene una cosa muy especial, porque los fans adoran y es parte imprescindible del show. Y hemos logrado traerlo a Colombia, entonces va a ser incluso más grande de lo que esperábamos. El outfit no menos importante, obviamente, ¿no? Bueno, luego me cambio, pero tenéis que estar pendientes, porque todo es puro Nave Dragón, como prometíamos. Sí, 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 fue el show como en España, chicos, se lo hemos traído todo. Nos han ayudado aquí nuestro equipo de Universal, aquí de Colombia, y hemos logrado traer a los fans colombianos el show auténtico. Lola, un 2024, excelente, terminas haciendo muchos shows, estás en una gira de conciertos chévere. 2025, ¿ya te proyectaste qué vas a hacer? ¿Qué tienes preparado? 2025, queremos regresar, queremos ir a Medellín a tocar, creo que algo se está planeando por ahí. Y el... ¡Uh! No puedo decir esto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Se me fue! Amor, casi filtro una increíble, casi filtro una increíble, me olvidé que estábamos en directo. Bueno, voy a cambiar de tema para que no se note. Cuéntanos. Pero bueno, hay un show que no sé si sabe, muy importante para nosotros en el Estadio Santiago Bernabé. Sin duda. El tráiler que hiciste, ese concierto, cállate. Entonces va a pasar como una cosa muy increíble, que como los fans lo agotaron en una hora y media o así creo que fue, ¿no? En una hora y media se vendió el Bernabéu, ¿no? En una hora y media se vendió. Y no lo esperábamos para nada. De hecho, teníamos una previsión muy larga porque decíamos, bueno, esto se tiene que vender con calma y qué sé yo. Y bueno, como los fans han sido increíbles y la gente ha sido increíble, pues va a haber una sorpresa. En un par de días se va a anunciar una cosa muy gigante y estoy muy feliz. Óyeme, la gente tiene que ver el documental. Yo obviamente me lo vi, el documental de Lola. Ustedes, si quieren conocer realmente lo que pasa con un artista como Lola, tienen que ver la niña. Sí, está en Amazon Prime. Es un documental que lo hicimos cuando yo hice mi primera arena, que fue el Within Center en Madrid. Y claro, éramos como el primer arena de un grupo. Nosotros queríamos hacerlo nosotros, o sea, no queríamos contratar a nadie externo que metiera las manos en nuestras cosas. Entonces éramos un grupo un poco amateur haciendo un gran show. Entonces se ve como todas las... Sí. Todo el, ¿sabes? El error que ahora ya... El agradía. Claro. ¿Sabes? Las cosas que pasan cuando haces algo por primera vez y es muy tierno porque ahora lo veo y digo, coño, ahora esas cosas ya no nos pasan porque nos pasaron esa vez. Es recomendadísimo ese contenido. Sí, sí, súper. Es muy sweet. Es demasiado. Se ve mucha de la realidad de los artistas cuando estamos empezando y la ilusión de hacer una arena por primera vez, un sitio grande, entonces es precioso, la verdad, yo que te voy a decir. Óyeme, y las primeras veces, ahora que dices, de esas primeras veces que se habla en el documental, ¿cada show tiene una primera vez en algo? ¿A qué te refieres? Como que cada show de pronto sientes algo diferente, no todos son iguales. Ah, no, no, claro, o sea, primero hicimos La Niña, fue nuestro primer WeThink, luego hicimos La Niña XXL, que fue un poco más grande, luego hicimos El Dragón, que fue otro upgrade, y claro, ahora vamos con la versión Estadio de Lola Índigo, que es como la trilogía de La Bruja, La Niña y El Dragón, entonces siempre es un upgrade, siempre es hacer un poco más, y en este caso de los estadios no es hacer un poco más, es intentar, bueno, intentar no, porque lo hemos conseguido, hacer un estadio al nivel de los artistas internacionales, ¿sabes? Porque a eso aspiramos, entonces ha sido un sacrificio, ha sido un montón de horas de trabajo, de creación. ¿Muchos ensayos, Lola? Bueno, tenemos ensayos desde que empiece 2025, ya, claro, o sea, reuniones creativas, ensayos creativos, luego ensayos de baile, de músicos. No paras, un desastre, pero eso es lo que toca, a mí, gracias a Dios, me encanta ensayar. Como Lola Índigo, tienes que ensayar mucho, tienes que trabajar como un hijo de puta, es la única, la única cosa que te, la única manera, que se puede hacer, es la única manera, es la única solución. Lola, cuando te acuestas en tu cama, dejas de ser Lola Índigo, la cantante, y te acuestas, y miras al techo de todo lo que te ha pasado, que nunca te habías imaginado, que te hace sonreír, cuando dejas de ser la cantante. No me imaginaba, o sea, yo de pequeña tengo que decir que yo fui la única gente, y claro, entonces ahora me salen los vídeos de cuando yo he contado esa anécdota, de que ahora, pues ha pasado, y la verdad, o sea, era muy difícil de conseguir, no voy a decir que no me lo esperaba, porque yo he luchado para eso, y siempre lo he tenido en la mira, pero es verdad que, coño, es muy difícil de conseguir, no me esperaba, yo que sé, no me esperaba ganar un MTV, tengo dos, me han dado este año otro MTV, y eso no me lo esperaba, no, Son cosas que a lo mejor nunca las hubiera ni podido soñar, ¿sabes? Pero es verdad que en cuanto a conciertos, siempre lo tuve claro desde muy pequeña, y esto era mi destino. Y ahora, cuando te acuestas y dices, ¿qué quiero? ¿Qué tienes en el mapa? ¿Qué te gustaría? Lola, la Índigo de hoy, aquí en Megaland, ¿qué quieres? Pues la verdad que eso es mi sueño, o sea, seguir tocando, y para mí el sueño es hacer un estadio, pues, aquí en Colombia, ¿sabes? Como tocar cada vez en lugares más grandes, Y poder entregar un show, o sea, hacer ilusiones en la gente, ¿sabes? Como que la gente venga a ver el espectáculo y salga con ganas de lograr cosas, Y de divertirse, de irse a bailar, que sea, hacer algo inspirador y una experiencia entretenida para la gente, porque es lo que nosotros hacemos, entretenimiento. Si yo necesito un hypeo de mi vida, necesito poner mil cosas, la ves en el video, y ya te sientes reina. Y conocerla, es uno de mis mejores videos, yo creo, ¿eh? Sin duda, lo es. Lola, muchas gracias. También Manuel Turizo suma mucho, chicos, si queréis mejorar algo, metéis a Manuel Turizo y lo tenéis. La fórmula. Lola, Índigo, con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es una reina. Nuevamente te vamos a volver a tener acá, te lo aseguro. Te amamos. Y nos vamos ahora con Dominica, porque está en otro punto del parque.